Con el objetivo de profundizar temas de interés en nuestra sociedad, nace como una propuesta cultural el conocido Cine Club Tena, quienes invitan a la programación de películas como Las Mujeres Deciden, Distante Cercanía, Resonancia, Un Secreto en la Caja y más, las cuales se proyectarán del 23 al 26 de mayo. A partir del 23 de mayo hasta el 26 de mayo se realizarán 11 proyecciones aquí en la ciudad de Tena, en cinco lugares vamos a estar presentando cine ecuatoriano, adicionalmente el día 26 estaremos presentando un documental francés, On the Road, y nada, les estamos cordialmente invitando para que puedan participar de esta propuesta, va a estar muy chévere, vamos a traer a los directores de las películas y vamos a intentar inclusive hacer un foro después de cada presentación. Con esto se fomentará el espíritu crítico de los asistentes, favoreciendo un nuevo lugar de encuentro, en el que se valore positivamente las diferencias culturales de las distintas sociedades. Como Cine Club Tena estamos organizando este lindo ciclo de cine ecuatoriano para la semana desde el 23 hasta el 26 de mayo, la próxima semana, van a ser cuatro días llenos de películas ecuatorianas y documentales, específicamente tenemos 11 películas en proyección, en programación para toda la semana, de las cuales 5 son documentales y 3 en cambio son películas con actores filmados. Y en esta programación tenemos de las 11 películas, 10 son películas ecuatorianas y una película en cambio es una película francesa. En cuatro proyecciones tendremos la presencia del director de la película que nos acompañará para un foro al final. Tenemos cuatro películas en las cuales vamos a tener la presencia del director que nos va a acompañar para un foro al final. El día miércoles 24 de mayo tendremos Las Mujeres Deciden, que es una película, es un documental que trata acerca de temas muy sensibles, en algunos casos son tabús también. El documental habla sobre el tema del aborto entre los adolescentes y algunos temas conectados a eso, como son por ejemplo la violencia sexual, que en algunos casos está conectada también al tema del aborto. Entonces acerca de esta película se hará un foro al final con panelistas y tendremos ahí la posibilidad de conversar más específicamente sobre estos temas y estamos invitando a comunidades de Tena y de Archidona para que también haya mujeres que puedan participar y tener la oportunidad a través de este documental de conversar acerca de estos temas. Así se impulsará el hecho y el respeto por el hecho cultural y artístico, entendiéndolo como parte importante de nuestro patrimonio. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.